Unos 80 dirigentes sociales de Wynn participaron el sábado 7 de mayo en un seminario de capacitación para dirigentes sociales, organizado por la Municipalidad de Wynn en conjunto con la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno. En la ocasión se trataron aspectos como territorio, representación, fondos concursables y participación. Bueno, el objetivo es entregarle herramientas a los dirigentes sociales de nuestra comuna, herramientas que le permitan desarrollarse aún de mejor forma en sus labores como dirigentes vecinales, dirigentes de organizaciones, clubes de adulto mayor, clubes deportivos, etc., a las organizaciones en las cuales representen. Y la idea es ir entregándoles estas herramientas que le permitan tener mayor amplitud de conocimiento frente a variados temas que involucran la labor de dirigente vecinal. Las charlas se realizaron en aulas del Liceo A131 y en el Centro Cultural de Wynn. Estuvieron a cargo de profesionales de la DOS. Mira, desde la División de Organizaciones Sociales lo que nosotros hacemos son capacitaciones para todos los dirigentes y líderes sociales. Entonces, el día de hoy venimos a aportar la ayuda del trabajo de los dirigentes sociales con módulos de capacitación. El primero que nosotros vimos es Identidad y Territorio y más tarde vamos a ver sobre el proceso constituyente para que así los dirigentes se puedan empoderar y trabajar mancomunadamente en sus territorios. Mira, primero la capacitación es relevar un poquito el rol que tienen los dirigentes, valorar el rol de los dirigentes, sobre todo en las temáticas de territorio, de identidad. El tema que estamos abordando hoy día es que ellos tengan mayor conocimiento y apropiarse más del tema de la importancia que tiene el territorio como un recurso. Un recurso para el desarrollo y cómo ellos desde las organizaciones donde ellos participan pueden aportar hacia ese desarrollo. Y territorio no solamente lo vemos desde el punto de vista de un recurso como organización, como dirigente, sino que también que ellos puedan reconocer todos los recursos que existen, como las redes, los recursos de servicios, infraestructuras que existen en las comunidades donde ellos viven. El seminario para dirigentes sociales, escuela de formación, contó en la tarde con un módulo especial acerca del proceso constituyente. El alcalde Ángel Bozán llamó a dirigentes a ser positivos e estimular la participación de las bases en los proyectos promovidos desde el municipio, tales como la entrega de contenedores, presupuestos participativos, Yo Opino, Quiero Mi Barrio, Autocorrección y nuevas luminarias LED, entre otros. Hacer estos encuentros de formación, de capacitación, porque siempre hay que aprender. Uno nunca le viene a aprender. Incluso yo soy el colegio de Antonio de Alcalde, pero siempre hay novedad. Entonces uno siempre tiene que aprender, nunca tiene que saberse las toas, siempre tiene que escuchar y tiene que desarrollar. Me pasa a mí, le debe pasar a ustedes como dirigentes que también son indebidamente criticados, pero esta cuestión de un saque así es que el que tiene... El que tiene la mente limpia, sigue adelante nomás. ¿Me entienden? Quien tiene que mirar el carro para adelante, yo estoy consciente de mis obligaciones, mi deber, tengo que salir de adelante. Realmente le vengo color para reírme de las críticas que me hacen. Pero yo estoy claro que tengo que construir sede vecinal en la Villa de los Alineros. Yo estoy claro que tengo que construir un jardín infantil allá en Plotario Bles. Estoy claro que tengo que apoyar a la parroquia, a la iglesia, allá en los viñedos que hicimos un lugar. Estoy claro que tengo que autorizar una ruta de la Virgen, aunque sea debajo de una torre de alta tensión que un tecnógrafo de hoy día no puede. Yo lo autorizo nomás porque el pueblo tiene que avanzar con todas sus características. Algunos de los dirigentes asistentes también entregaron su opinión respecto a esta importante capacitación. Bueno, este seminario a nosotros como dirigentes vecinales nos sirve muchísimo para así nosotros poder aprender nuevas reformas constitucionales, la que está ahora el gobierno haciendo en estos momentos. Es importante saber estos temas porque a veces uno no sabe ciertos asuntos que podría solucionarlos dentro de las juntas vecinales. Y lo importante de todo esto es que la gente tenga participación de esto y seguir adelante sabiendo nuevas ideas dentro del gobierno para que nosotros podamos seguir avanzando como juntas de vecinos. Buenísimo porque esto nos sirve para capacitarnos a todos los dirigentes y la idea es también informar a nuestro sector, ¿cierto?, a nuestros vecinos de todas estas cosas que nos están informando. Es una buena capacitación, cada día aprendemos más y la idea es aprender, eso es. ¿Cómo cree usted que va a poder aplicar lo que se haya practicado acá en los talleres? Primero, nos han enseñado, o sea, estamos clarísimos con los proyectos, ¿ya? O sea, para todos los proyectos ya estamos preparados, ¿ya?, para poder hacer postulaciones, ¿ya? Lo otro, también para la nueva constitución que viene, nos están preparando, ¿ya? Tenemos nociones de la ley 20.500, la ley de lo que es de comité y junta de vecinos también, entonces nos están capacitando en todo y eso vale la pena. Así, con dirigentes sociales cada día más empoderados, Buen sigue su camino de adelanto y progreso para todos.